¡Qué mirada! Bueno, a fin del carnaval no quiero que vengan, que te engañen, que se yo, todas esas cosas con Eduardo Larroza, pero lo que pasa es que ahora entró el otro. Ahora estamos con Rubencho también, le volvimos a reclutar a Ruben en la comparsa, no está Eduardo creo que este año, pero bueno, lo trajimos a Ruben y vamos sumando otra vez los... Bueno, yo no soy celosa, no sé vos. No, yo tampoco, así que vos tenés que meterle, vos prendete, porque el primero que se te pasa es Susana, total yo sé que a lo último, ¿con quién terminamos? ¿Con qué? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, entonces vos sabés que yo en vos confío. Bueno, mucha mer. Mucha mer para hoy y otra vez muchísimas gracias por estar año a año acompañando al carnaval y a los comparseros sobre todo, que es lo que hacemos esta fiesta, ¿no es cierto? Así que muchas gracias Susana. Llegó, 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 llegó el carnaval, llegó y la avenida comienza a tempar, el gallo llegó, llegó Sabucay. Llegó, 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 llegó el carnaval, llegó y la avenida comienza a tempar, el gallo llegó, llegó Sabucay. Llegó, 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 llegó.